Seguimos conversando con el maestro Antonio Pugía y estábamos en sus comentarios sobre la historia del arte, volcándonos un poco al renacimiento, hablamos de la impresión que le causó la primera vez que vio al David de Miguel Ángel y hay otros escultores, como por ejemplo Ghiberti, que trabajó el bronce. No sé, me gustaría que usted mismo nos haga algún comentario de ese primer viaje que hizo a Florencia, ¿a qué le pareció cuando vio la Puerta del Paraíso, el gran maestro del bronce que fue Ghiberti? Y bueno, sus comentarios. Parece que en el renacimiento y en esa época se ha dado un fuerte impulso también a las técnicas, sobre todo a la fundición Seraperdida y esa puerta es todo un compendio, digamos, de conocimiento de lo que es la real fundición a la seraperdida. Es de una pulcritud extrema, extraordinaria. Comparable solamente al Perseo de Cellini, que él mismo ha hecho la fundición. Se sabe que Ghiberti dirigía esto y que Donatello también tenía un taller corporativo donde se hacían las tallas, tanto en madera como en mármol, pero también las fundiciones. Entonces, el propio artista, en el caso de Ghiberti, en el caso de Donatello, en el caso de Benvenuto, ellos intervenían de una manera participativa o directiva. De manera que esa puerta, cada vez que la veo, como en las grandes obras de arte, siempre encuentro algo que no vi antes.